La solarización es un método que se utiliza para la desinfección de suelos de manera natural, es decir, sin el agregado de ningún tipo de agroquímico. Se recomienda hacer para el manejo de plagas, enfermedades y malezas. La técnica de solarización se realiza haciendo primeramente un muy buen laboreo del suelo, lo más profundo que se pueda. Trabajar el suelo como mínimo a 20 centímetros de profundidad hasta 30 y si se pudiera un poco más, mucho mejor. Es necesario que el perfil tome un muy buen contenido de humedad, cercano al punto de saturación. Luego de eso, se coloca un plástico transparente de entre 25 a 30 micrones de espesor, evitando cualquier tipo de pérdida a través de ese plástico, es decir, que quede lo más hermético que se pueda. Con esto vamos a obtener que la radiación solar que atraviesa el plástico calienta el suelo y llega a levantar, según mediciones que se hicieron, aproximadamente entre 50 a 60 grados de temperatura. Esa temperatura elevada durante un periodo largo de tiempo es la que hace el efecto en el control de malezas, de semillas, de esporas de hongos, huevos de algunos tipos de insectos e incluso insectos adultos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!